Ojo la que hay liada porque Rocío Carrasco lo ha vuelto a hacer y vuelva a aparecer rodeada por los verdugos mediáticos de su propia hija y de su familia. Rocío se dejó ayer ver en el Estadio Wanda Metropolitano en la Final Four de la Kings League, que es esta competición de fútbol que organizan Gerard Piqué e Ibai Llanos, pues ahí estuvo ella, por supuesto acompañada por Fidel Albiac y con otros personajes como Kiko Jiménez, Sofía Suez Kun, Maestro Joao y Alba Carrillo. La imagen es la que es, una madre rodeada de personas que se han dedicado a cargar contra su propia hija en los platos de televisión, una madre que compadrea con este tipo de personas que evidentemente sabemos todos que se acercan a ella por lo que se acercan y al menos tal y como yo lo veo ya ni siquiera es algo que cause rechazo o indignación, que también a mí por lo menos sobre todo lo que me da es muchísima pena. Yo no sé quién ha podido convencer a esta mujer o si ha sido ella misma la que se ha convencido, en cualquier caso me parece igual de nefasto, que es una buena idea que no quiera saber nada de sus propios hijos y que en cambio se dedique a rodearse de este tipo de personas. Da mucha pero que muchísima lástima y ya ni que decir tiene en el caso de los propios hijos. Vamos a ver todas las historias que Alba Carrillo compartió en su cuenta en Instagram. Para que veáis todo lo que pasó, en ese evento en el que insisto, el titular que tenemos es el de una madre pasándoselo bien con las personas que han atacado a sus propios hijos. A ver Luquitas, tengo una sorpresa para ti. Tengo miedo. No, miedo no, porque sabes que mamá todo lo que hace es bueno. Nos lleva la abuela y nos va a dejar porque Ibai Llanos nos ha conseguido dos entradas para la Kings y la Queens League. ¡Bien! ¿Qué te parece? Muy chulo. ¿Estás contento? Sí. Bueno, tengo que decir que Ibai es maravilloso, que le dije que Luquitas había estado malito y que quería dos entradas y me las consiguió y que le mando un beso gigante y que soy súper fan de Ibai para toda mi vida. O sea, yo ya Ibai forever, porque quien quiere a mi hijo me quiere a mí. ¡Mua! Y yo os quiero a vosotros. ¡Hasta luego! Tienes una final bastante importante por delante, una final bastante importante por delante. Ahora veis, a ver. Pregunta, comillas. Te quería preguntar, básicamente, si sigues en el salón. Sigo. ¿Y cuál es tu hijo favorito? Bueno, mira, mi hijo y yo, que este yo lo veo al final porque él me obliga, entre camillas, y nos quedamos enganchadas, somos del barrio. Sí, pero bueno. Canta la gala de un bocado. Mira la bolondín y papá. ¡Cuatro! 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 Adjournin. ...presajes previos, Maio. ¡Sinocir Jesucristo! Tres, tienes que saber. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? Bueno, nos vamos ya para casa. Estamos reventados. Nos lo hemos pasado increíble en la Kings League y en la Queens League. Es una barbaridad. O sea, es un ideón increíble, brutal. La gente se lo pasa súper. Hemos disfrutado muchísimo. No nos hemos podido hacer una foto con Ibai que Lucas quiere y además es que ahora le amamos. Mira, Lucas dice que espera Ibai. Le amamos porque nos ha dado las entradas pero subiremos a Barcelona porque necesitamos una foto con Ibai. Piqué también increíble. Organizador. O sea, ideón. Y luego toda la gente de Cosmos que son como la empresa de Piqué, de la organización y todo eso que se han portado súper bien la de comunicación, la chica de comunicación las de protocolo. O sea, brutal. Ideón increíble. Ahora nos vamos a dormir porque estamos reventados pero felices como perdices. Un beso gigante. Bueno, pues yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Tenemos hasta una imagen en la que Alba Carrillo aparece junto a Fidel Albiac y le define como su novio. En fin, sin comentarios. Y al final, ¿qué vamos a decir a estas alturas? Si llueve ya sobremojado estas imágenes evidentemente están corriendo como la pólvora en redes sociales y también ya hay varios medios de comunicación que se han hecho eco de las mismas. y por supuesto esto también habrá llegado a los hijos de Rocío Carrasco. Es imposible que no les haya llegado. Y yo no sé cuál habrá sido su reacción. Al final, como digo, llueve ya sobremojado y supongo por suerte o por desgracia que ya estarán curados de espanto con este tipo de cosas. Porque es que además es algo constante el ver a Rocío con algún personaje de televisión que se ha dedicado a machacar a sus propios hijos. En el caso de ayer fueron los que hemos mencionado. Otras veces ha sido con Kiko Hernández. Otras ha sido con Jorge Javier Vázquez. Básicamente da la sensación de que todos los amigos con los que aparece públicamente a Rocío Carrasco están cortados por el mismo patrón. Así que dicho todo esto vamos con cosas más alegres y esta noticia que ha sido tan sorprendente. Patricia Pardo anuncia su embarazo junto a Cristian Galvez tras haberse casado en secreto. O sea que doble bomba en este caso la que han anunciado ambos presentadores a través de sus redes sociales quienes no solo han dado a conocer que están esperando un bebé sino que también intercambiaron votos matrimoniales de forma secreta en una ceremonia íntima que tuvo lugar 29 de julio de 2022 lo cual significa que acaban de cumplir su primer aniversario como casados. Recordemos que Cristian Galvez se separó de las gimnasta Almudé nacida en 2021 mientras que por aquel entonces de manera prácticamente simultánea Patricia Pardo también se divorció del que era su marido. Después de todo aquello en otoño de ese mismo año se conoció la relación entre ellos y ya podemos comprobar hasta qué punto ha avanzado esta relación desde entonces pues estamos hablando de que ya son marido y mujer desde hace un año y están esperando la llegada de su primer hijo. Y ya para terminar de ponernos al día tenemos que comentar también lo que sucedió ayer con Chabeli Navarro en el plató de fiesta. Chabeli que sigue vendiendo su supuesto embarazo de Bertinos Borne por fascículos que ayer dijo que traía pruebas para desmontar una por una las falsedades que asegura que Bertinos Borne había dicho en su último comunicado y a mí me pareció un auténtico despropósito porque al final lo único que me quedó claro porque además ella misma si lo reconoció es que efectivamente ella aceptó cobrar un dinero a cambio de firmar un contrato de confidencialidad y mantener todo este asunto bajo secreto. A mí me da la sensación de que esta chica se está metiendo en un auténtico berenjenal que yo no sé si todo el dinero que puede ganar en televisión con esta historia le puede compensar para lo que luego se va a tener que gastar en juicios y demandas porque lo que es evidente es que esta chica ha roto un contrato de confidencialidad y creo que hasta para participar de este tipo de historias hay que tener un mínimo y me da la sensación de que Chabeli está muy mal asesorada y se va a arrepentir. El único sentido que le veo a esta serie de apariciones que está protagonizando es que a lo mejor pretenda que le sirvan como trampolín para luego estar en algún reality de Telecinco. En ese caso ya no sé si le compensará pero de verdad que sin tampoco querer defender a Bertín que ya es mayorcito y ya tiene a sus abogados para que tomen las medidas que tengan que tomar pero que Q3 está volviendo todo lo que tiene que ver con esta trama y hay que decir una vez más que Telecinco que da igual que no esté Sálvame o que ahora esté el programa de Sandra Barneda o esté Fiesta pero una vez más dejando muchísimo que desear dando pábulo a esta clase de personajes y de Q3 o que pensáis vosotros de todo esto sea cual sea vuestra opinión no dudéis en comentar dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!